Hola a todos y bienvenidos a cocina fácil con parmelia hoy os voy a enseñar cómo hacer churros caseros no me digáis que no se os hace la boca agua porque a mí sí vamos con los ingredientes que necesitaremos un vaso de harina un vaso de agua una cucharadita de sal azúcar y aceite para freír ponemos una cazuela al fuego con el agua y añadimos dos cucharadas de aceite y la sal y removemos cuando empieza a hervir la retiramos del fuego echamos la harina de golpe y removemos con una cuchara de madera hasta que hagamos una masa que se desprenda del recipiente dejamos reposar para que se temple introducimos la masa en una churrera o en una manga pastelera y cortamos los churros sobre una sartén con abundante aceite bien caliente yo suelo hacer tandas de dos o tres churros para que no se peguen los freímos a fuego medio suave cuando los veamos doraditos los sacamos y los ponemos en un plato con papel absorbente para quitarles el exceso de aceite los hervimos espolvoreados de azúcar y en unos minutos tenemos listos unos ricos churros que con un buen chocolate están para chuparse los dedos si os ha gustado esta receta darle me gusta si os ha gustado el canal suscribiros y si me queréis seguir en mis redes sociales abajo en la cajita de descripción os dejo los enlaces para que lo podáis hacer hasta el próximo vídeo os espero